Dijo Paco, la que quiere decir David Faiteson, la que vamos a decir en un momento, Roberto va a decir otra, Hugo, todos ellos, Pietra. Pero, ibas a contestar... Sí, lo devela. Nosotros lo contactamos y estuvimos muy cerca hasta con una fórmula muy innovadora. Ves que me gusta todo ese tema, para contrastar la oferta de la MLS. Total, no lo contactamos. Lo que es... no. Y hay preguntas con Moreno. ¿Tú te ves cambiando Guadalajara por Roma? A los 27 años... No, no. ¿Sabes que hoy el jugador... Sí, de acuerdo. Es tratado como persona. Y nosotros tenemos un tema, Matías, tu servidor y el clubes, ningún jugador que no quiera venir lo vamos a traer. Pero a Jonathan posiblemente sí. Sí, pero a lo mejor Jonathan no entraba dentro de nuestros intereses, pero también hay que respetar qué quiere el técnico y en qué posiciones. ¿Tampoco no le hubiera gustado a Matías Almeida tener a Jonathan? No nos lo pidió, le pudieras preguntar, no nos lo pidió. No, no, yo te creo. No, pero... Había que hacer suplante en Portugal por venir a Chivas, yo creo que sí. Pero, no, dijiste Jonathan, ¿no? No, no, yo te digo el caso de la Jun, por ejemplo. Es 5, pero la Jun también tiene una complicación de americanista. Hoy te puedo decir que en un equipo importante y grande no puedes atraer a cualquiera. No, no puedes traer a la Jun. No puedes traer a la Jun. Hay muchas cosas que yo respeto. Americanista ninguno. Yo aparte respeto a Matías y para Matías, en su estilo, la Jun no es un jugador. ¿Por qué lo vamos a traer? ¿Por justificar un puesto? Ey, José Luis, ni siquiera lo tienes que mencionar, es americanista, huele a americanista. Alguien también decía en la mesa la semana pasada que Guillermo Ochoa, por favor, no. La Jun es americanista y él se ha declarado americanista. ¿Cómo va a jugar con ustedes? A ver, mira, los americanistas de esencia tienen una formación diferente, ya has visto a Peláez. Hay formaciones diferentes, tienen otra forma y en Chivas tenemos otra formación. Matías quiere trabajar de otra forma. Es muy difícil traer a un jugador americanista, de estirpe americanista. Ni Oribe, que aquí mencionaban si... Ya no hables más de América, ya no hables más. ¿A quién quiere Matías? ¿A quién quiere Matías ahora? No, no sabemos. Sí sabe, sí sabes, José Luis, sí sabes. No, pero no venimos a platicar de quiénes deben de venir, eso es un tema complicado. ¿Por qué no? Porque sería absurdo. Los van a encarecer, los van a encarecer. Yo creo que ustedes tienen una lista bien interesante, pueden especular. Ya me recomendó Paco. Porque luego me dices que especulo, por eso te lo pregunto. No, pero eso sí, puedes especular. Ya me dijo Paco que convendría a veces salir a dar explicaciones. Yo creo que la afición quiere triunfos, con canteranos y sin canteranos. Si nosotros probamos que el modelo volvemos a hacerlo sustentable con uno que otro refuerzo, y ganamos y competimos... ¿Aquino, Dan, no les interesa? Aquino no quiso venir, lo he dicho muchas veces, y es también respetable que él... ¿No quiso ir a Guadalajara? No, no quiso ir. ¿Dam? ¿Les gustaría? Es un jugador con muy buenas características. Yo creo que a Matías... ¿A Almeida le gustaría? A Almeida le gustaría, por supuesto. Yo creo que sí. Un central fijo, fuerte. Yo también creo. No ocupa lugares al Sido. ¿Les gustaría? Yo creo que sí. Yo no he platicado eso con Matías, pero... Ahora, José Luis, hablamos de los jugadores. Hablamos de los jugadores, y en algún momento Matías Almeida pareció ser intocable, ¿no? Porque llegó a una situación muy complicada, le cambió la cara a las chivas, lo hizo campeón de Copa, lo hizo campeón de Liga. Que no es poco, ¿eh? Que no es poco. Y en el mismo año. Pero hoy, hoy, Matías Almeida tiene una gran responsabilidad desde mi punto de vista, porque quizás hasta la fecha 3 o 4, por no tener jugadores, no tener su plantel completo, por lesiones, por falta de preparación, por los que se fueron a la Copa, por lo que tú quieras, se justifica. Pero a partir de ahí, a la fecha, yo sí creo que como técnico, sí tienes que corregir, tienes que modificar, puedes hacer que tu equipo juegue mejor, y que consiga resultados. Y Matías Almeida no lo hizo. Si arrancas mal las primeras 5 o 6 fechas, se acabó el torneo para ti. No, pero yo le quiero preguntar a José Luis, se acabó. ¿Cuál es la responsabilidad de Matías Almeida en el fracaso de Chivas? No, de todos. Todos tenemos responsabilidad, todos, hasta el fisio, el quinesiólogo, todo el mundo tiene una responsabilidad. Evidentemente, Matías, la del resultado en cancha, es de él, y creo que él ha reconocido ya varias veces, ha salido a asumirlo. Como cuando se recuerda, nos eliminaron dos veces en cuartos de final, dijo, las liguías las voy a jugar diferente. Es un tipo que aprende, esto dejó una enseñanza, y no solamente a nosotros, a los jugadores, yo creo que van a salir jugadores después de esta, con un gran aprendizaje, nosotros también. ¿Van a salir de Guadalajara o van a aprender? No, salir de esta situación, algunos se quedarán, otros se irán, la vida de un jugador puede ser en cualquier club, y nosotros mismos no nos puede volver a pasar esto. La verdad es que no podemos volver a estar en los últimos lugares, con el plantel que tenemos, es una vergüenza, que tengamos, yo diría, 25 jugadores. Con la responsabilidad social que tienen, claro. Sí, claro, pero más allá, tú hablaste de los egos el otro día. No, hombre, todos nos fuimos. ¿Hay terapias para los egos? ¿La van a tomar? Yo creo que... También, ¿no? Incluido. Yo lo he dicho, los egos se contagian, y cada quien lo puede tomar diferente, lo que sí te puedo decir es que no ha habido soberbia. También por ser campeón de Liga y Copa. Yo no lo pondría así. Yo creo que es, como lo mencionan, tal vez menospreciamos situaciones, y eso es ego, decir, estamos para esto, no se preocupen, la Copa Oro no nos va a afectar, el jugador que no quiera venir, no buscamos a algunos más para generar competencia. Yo creo que el ego que participamos fue no exigirnos más y no menospreciar. Roberto, ¿tú qué opinas? Yo creo que se pueden traer a medio mundo, en cuanto a futbolistas, y va a servir de muy poco si los que llegan no entienden a qué institución llegan y si esta institución no está mejor estructurada. A mí lo de Pulido no me parece para nada intrascendente, no me parece un caso aislado porque se añade a una pésima temporada. Y si supimos que Pulido se estampó en la madrugada, quiere decir que muchos otros jugadores han regresado en la madrugada a su casa, lo que pasa es que no tuvieron la mala suerte de tener un choque, un incidente automovilístico. Que hace que nos enteremos de cómo vivieron estas chivas su campeonato porque en la cancha fue muy obvio y tiene que ver con falta de cultura deportiva, por supuesto. Hay que mejorar muchísimo en ese nivel de profesionalismo, de cultura deportiva, de entender que tu prestigio lo defiendes en cada partido de cada torneo. Yo no creo que necesites reglamentos europeos para eso. Cualquiera puede elaborar un reglamento elemental siempre y cuando se cumpla. Un futbolista debe saber lo que tiene que hacer dentro y fuera de la cancha. Por eso no veo lo de Pulido como un caso aislado. No es aislado tampoco que Orbelín Pineda de tener un gran torneo después haya tenido un torneo desastroso. Y casi en cada uno de los jugadores puedes ver una baja ostensible de juego. Quizá rescato a Cota y rescato maravilloso a su trayectoria a Salcido, que viene en declive inevitablemente, pero da muestra de ese profesionalismo que los demás no tienen. Mientras eso no lo mejores y mientras no se sepa ni siquiera en Chivas, ¿quién es el encargado de hablar ahorita con Pulido? ¿Tú o Matías Almeida? ¿Tú estás asumiendo que no se sabe? ¿En dónde está la institución? No, fíjate que el reglamento dice que no pasa nada pero no sabes quién habló o no venías manejando. Eso tú lo estás concluyendo. Bueno, dime, ¿lo decides tú o lo decide Almeida? ¿Qué? Si Pulido cometió un acto de indisciplina que debe ser castigado o no. Los dos. Los dos. Hablamos como un equipo que somos y aplicamos... ¿Quién le dio seguimiento a esos jugadores cuando inicia el torneo y ven que hay una baja de juego? Porque yo veo a Matías Almeida igual como técnico. Sí veo a jugadores que no asumieron la responsabilidad como chivas y como campeones. Roberto, es evidente que los jugadores son altamente responsables de los resultados para ganar y para perder. Y después el director técnico tiene su responsabilidad. Es claro y nosotros no dejamos de lado que los jugadores tienen una baja de juego entre egos, distracciones... ¿Pero por qué los egos? Si fueron campeones. Híjole, José Ramón, en esta misma mesa he visto algunos jugadores que ya no son jugadores que tenemos egos. Todos tenemos egos. Es muy complicado el egos. Es parte intrínseca del ser humano. Sí, por eso. Pero en el futbolista se potencia más. Pero no nomás en el futbolista, hemos visto gente que no juega en la cancha que está en el fútbol y se vuelve loco. Y me puedo sumar a eso también. Sí, sí, sí. ¿Te sumas a eso? Es bien difícil, José Ramón. Cada uno en sus niveles y con sus errores. Pero por supuesto que el egos es complicadísimo con los logros. Y en el fútbol si no tienes quien te ubique y yo sí creo que entre cuna, familia que te ubiquen es muy complejo porque llegas y así lo hagas mal te levantan y te ponen como ellos cuando te dan dos, tres cachetadas. Te dan dos, tres cachetadas. Bueno, entonces algo a ver, entonces José Luis algo falló ahí algo falló algo realmente falló para poner Tengo que trabajar hay que volver a las bases José Ramón a ver, hay que volver a las bases como dices tú profundamente que hicimos mal que falta de exigencia al jugador vamos a dejar de lado los apapachos pero se tardaron se tardaron en hacerlo por ego por distracción por relajamiento pero sabes que es lo que está pero siendo campeones llevamos cuatro torneos mejorando dramáticamente estoy de acuerdo estamos de acuerdo bueno, llegas a un pico y es normal hacer un valle y volver a subir pero no un bajón pero es un torneo no, no, pero no puedes tener un bajón como estos José Luis no puedes tener un bajón como estos estás haciendo se lo puede permitir cualquier equipo menos Chivas Chivas es grande o no es grande tú hablas más grande el más grande tú hablas de los egos perdóname tú hablas de los egos que se permiten no se equivocamos llegaron egos se equivocaron y feo yo te digo porque con Hugo se ha hablado mucho que el ego etcétera el señor fue bicampeón a lo mejor te puede decir algo cómo se hace para ser campeón una vez deja mi campeón fue pentapichiche como técnico como todo como todo todos sufrimos de egos es complicado seas quien seas si hablaste de ego es complicado Hugo no se compra en la tienda de la esquina entonces se copia se pega todo menos lo guapo y el ego lo puede tener mucha gente pero una cosa es el profesionalismo y otra cosa es el cumplir año tras año entonces cuando se cumple año tras año tú puedes presumir de ser algo pero si tú ganas uno y te dan una campeonitis y el ego resulta que el dueño del equipo y que ahora también el segundo de mando también habla de ego y es que resulta que todo eso lo que dice la cabeza todo se irradia a los jugadores ¿tú crees que ellos no están conscientes Hugo? los líderes tienen mucho ego y el ego tiene muchas connotaciones y viene a todos los jugadores el ego tiene muchas connotaciones el ego tiene muchas connotaciones y a cada uno es lo mismo el chavito de 17 años que el de 27 como hiciste alusión a esta mesa yo me siento muy orgulloso de todo lo que he hecho y yo por supuesto que tengo mucho ego y hay egos porque me siento orgulloso de todo lo que he hecho pero el ego no todo es malo pero no todo pero no otros presumen de cosas que no consiguen Hugo el ego no todo es negativo el ego es un gran motor para conseguir situaciones pero tú tienes el ego mal ¿lo reconoces? ¿qué? ¿tienes mucho ego? yo me siento orgulloso de lo que soy pero de tener mucho ego no, no yo soy egoísta en cosas que tengo que decir a lo mejor te ayudó en tu carrera y así debe de ser el egoísmo todo el ser humano lo tiene todos somos egoístas pero te distrae muchas veces Hugo pero te distrae muchas veces el ego pero aquí somos un grupo en el futbolista son 22 jugadores en la cancha los 22 tienen ego vamos a ver si Pizarro tiene ego de la Chofis no ahí son envidios o si la Chofis tiene son envidia de Jota bueno yo digo ego la gente pierde el piso pierde foco se deja de comprometer hay gente como Cristiano Ronaldo que tiene un ego pero sigue siendo profesional entonces existen también casos todos los días están a buscar el premio yo no voy a decir que todo es malo yo lo que si te vengo a decir en una fórmula que encontramos que hubiera habido es excepcional en la cancha o no director deportivo o algo fallamos todos los treinta y tantos que trabajaron no les da vergüenza claro que si pero José Luis José Luis una pregunta venimos a dar la cara José Luis una pregunta porque porque no porque Roberto Gomes Junco establecía algo puntualmente con respecto a la estructura del equipo algo falló en esta cuestión que ustedes no pudieron controlar o que se les fue de las manos si ustedes sentían que ustedes conocen bien al futbolista mexicano no lo conocen de ayer a lo mejor si el futbolista mexicano alcanzó cierto nivel y no puede mantenerlo no tiene regularidad había que trabajar en eso hubo muchos errores y donde están los errores José Luis porque Chivas no puede darse el lujo de tener una temporada como esta ¿estás de acuerdo conmigo? no puede darse el lujo de que vuelva a ocurrir al 100% por eso te voy a decir que lo vamos a se demuestra nosotros ya sabemos lo que se hace mal lo que se está haciendo mal es una gran aprendizaje porque mira esto es causa y efecto hay mucha gente que trabaja con prueba y error a mi me gusta trabajar con causa y efecto ¿si? causa y efecto hoy tenemos las causas y tenemos que trabajarlas pruebe y errores a ver muévele a ver que pasa causa y efecto tenemos causa es parecido no no la metodología cambia un poco más profundo la causa y el efecto no no pero si cambia créeme pero no es igual si tu tienes las causas con esas causas haces cambios y tienes una metodología si es prueba y errores cámbiale ponle y a ver como va saliendo y le vamos midiendo no prueba es la causa pero bajas tu error es el efecto si pero cuando tienes conoces la causa bajas la probabilidad de volverte equivocada dime la causa de alguien que te dijo de Orbelín Pineda gran jugador de fútbol de selección nacional analiza quién es Orbelín es que otra vez no hay que ser tan dramático yo no voy a hablar de una persona tenemos que hablar de un jugador de tres o de cuatro escogiste uno de los jugadores que vienen de un de una formación familiar mucho muy compleja bueno si ustedes saben la historia de Orbelín Pineda se la saben es una persona que viene de Guerrero no quiero decir pobreza extrema en una situación muy complicada en un estado muy complicado desde que llegó a Guadalajara es más es tan tan natural tan esencial tan buen chico que no se contaminó tan rápido porque es auténtico porque es no le da hoy ya sí después de un año ¿pero eso qué tiene que ver con su rendimiento futbolístico? por supuesto que se tiene que bajar por Dios es que no sé ahí si no nos no nos pongamos como tontos ¿no? bueno no no tontos no por eso Salcido tú dijiste Salcido tú tienes a un jugador Salcido tuvo un proceso de Europa como Salcido no crees que Salcido no puede ser el entrenador en la cancha no puede ayudar a Almeida no lo puede ayudar a decirle oye Almeida las cosas van mal por acá van mal por allá hay varias cosas que no fueron típicas hay varias cosas que no fueron típicas y no la previles le pasa le pasó a la América le pasó al Monterrey en una buena institución todos esos factores están contemplados bueno cualquiera sabe que el jugador va a asimilar el éxito de una forma muy distinta si viene de un estrato social económico muy bajo que si tiene cierta preparación en este mecanismo que tú mencionas de causa y efecto me da la impresión de que por causa y efecto causa y efecto se fue quedando Almeida al frente de todo no creo bueno yo creo que ha realizado un magnífico trabajo Almeida es responsable de lo que le toca pero te pregunto de lo deportivo que va a pasar con las chivas cuando se vaya Almeida están preparados tú y Jorge Vergara para asumir el mando de ese equipo acertar en la decisión del siguiente técnico y mantener a unas chivas competitivas estamos trabajando Roberto este torneo o sea quiere decir que se va a ir Almeida ¿cuánto tiene el contrato? lo saben hasta el 2020 a ver José Luis lo que está diciendo Roberto estoy de acuerdo pero el trabajo probablemente no llegue a ver no hay mejor para mi fórmula que tener todo listo en el buen sentido una institución se prepara nunca puede depender de una persona nunca ni de mí ni de Jorge ni de nadie de nadie hoy Matías Almeida le encanta nuestro proyecto está comprometido con nosotros nos levantamos con las mismas ganas tenemos las mismas presiones no veo que Matías Almeida esté pensando en otra cosa y lo saben él solamente ha pensado y ha dicho selección argentina selección mexicana y tan es así que está en su contrato hoy llega un rumor de un periódico inglés del Mirror que dice que el Eister está muy interesado tú sabes que tenemos el riesgo de que mañana se levante Matías Almeida y se quiera ir José Luis una pregunta aunque en el contrato diga a Misa una pregunta muy específica ¿qué fue lo que te dijo Matías Almeida? cuando tú le preguntas en algún momento oye ¿qué está pasando? y quizás hoy que ya están fuera de la liguilla oye ¿qué pasó? ¿qué es lo que te contesta? porque yo sigo sin ver una falta de profesionalismo ni en el caso de Pulido hasta que no se compruebe lo contrario porque tú puedes salir a cenar cuando estás en la habitación y tomarte dos cervezas y que la persona que está manejando choque y son situaciones que no tienen nada que ver con falta de profesionalismo y en este plantel Paco ¿a qué hora? a qué hora Paco en las once y media de la noche era la madrugada hay que ser futbolista por eso yo no veo falta de profesionalismo en este plantel de Chivas o que esa sea la razón por la cual Chivas está en esta situación si hubieron lesiones si hubiera una falta de pretemporada claro clara si hubieron circunstancias como que llamaran a varios futbolistas de tu plantel titular a la copa pero yo quiero saber cuál fue José Luis yo veo muchos pretextos Paco muchos pretextos Paco permítame la pregunta déjame terminar la pregunta por favor cuál fue el análisis que hizo Matías Almeida sobre esta situación después de esta corta pregunta de Paco vamos a pausa y regresamos rápidamente en mil no